Son importantes obras que prácticamente han quedado en el olvido por diversos motivos, pero que pronto podrían reactivarse. Grandes proyectos como la Costa Verde Callao, que permitirá un tránsito rápido hacia el primer puerto, o la carretera de San José de Siza, cuestionada por los presuntos pagos irregulares al exgobernador de San Martín, César Villanueva, podrían concretarse muy pronto. Para ello, la Contraloría ha presentado un proyecto de decreto de urgencia que permita a los gobiernos nacionales y regionales culminar obras que cumplan con tres requisitos. Que tengan un nivel de ejecución físico de 60%, que la paralización se haya dado por un lapso de cuando menos tres meses, y que estas obras se traten de obras para sectores sensibles o vulnerables como educación, salud, saneamiento, seguridad ciudadana. El sector salud también podría haberse beneficiado con el mejoramiento de los servicios del Hospital 2 de Tarapoto y el Hospital Miguel Ángel Mariscal Yerena de Ayacucho. La pregunta es, ¿el contratista original deberá asumir nuevamente la obra inconclusa? Tener la posibilidad, la oportunidad de que estas obras continúen siendo ejecutadas hasta su culminación por el propio contratista. Si no se pone de acuerdo el constructor con la entidad, entonces la entidad va a poder contratar directamente a un nuevo constructor para que sea este el que, elaborando el expediente técnico del saldo de obra... Todo el proceso será supervisado por la Contraloría a través del llamado control concurrente, que buscará evitar casos de corrupción en este gran reto, que significa destrabar una gran suma de proyectos paralizados. Solamente considerando, repito, nacionales y regionales, encontramos casi 900 obras, que suponían o suponen en la realidad una paralización de alrededor de 17.000 millones de soles. Si estamos considerando que son más o menos 1.678 municipios distritales, más los 196 municipios provinciales, nosotros tenemos una estimación de que podríamos estar llegando alrededor de las 6.000 obras. Según las cifras de la Contraloría, la mayor cantidad de obras paralizadas se encuentran en los sectores de educación y agricultura, seguido de la cartera de desarrollo e inclusión social.